Esta guitarra también está disponible sin electrificar, pero hoy vamos a ver esta electrificada. El cuerpo es de cedro macizo con fondo y aros de caoba y el mástil y diapasón son de caoba y palisandro respectivamente. Tenemos una barra de ajuste para regular la guitarra. La electrificación es un sistema de preamplificación Fishman Clásica 2 para guitarras clásicas. Cuidado, atención, es un Clásica 2. El Clásica es el preamplificador de Fishman para las frecuencias de la guitarra clásica, sin distorsionar el sonido del nylon al electrificarla correctamente. Tenemos el volumen, tenemos el afinador y luego disponemos de controles para ajustar los graves, los medios y la fase del sonido. En primer lugar, lo escucharemos sin electrificarlo y luego también lo escucharemos cuando esté electrificado. Ahora escucharemos la Torres GTC 10C electrificada. Hemos electrificado la guitarra con un Accus 1-4-Street-10. Los amplificadores Accus son los más hermosos para guitarra clásica acústica en el mercado. Permítanme decirlo, no alteran el sonido del nylon, lo cual es importante. Es un producto italiano, por lo que la combinación es ganadora, guitarra española y amplificador italiano. Vamos a escuchar la guitarra de inmediato. ¡Gracias! ¡Gracias! El sonido que escuchas del amplificador está en modo flat. No tiene reverbero, chorrus ni delay activados en este momento. Volúmenes altos, medios y bajos en condición plana. Entonces lo que escuchas es el sonido preciso del piezo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!